Este fin de semana el municipio vivía la celebración de la segunda edición del Criptana Jazz Festival, dirigido por el músico y percusionista Pepe Sánchez. Una cita en la que afamados artistas de este género musical a nivel internacional se unieron a músicos de la localidad de Gran Proyección Artística, ofreciendo un espectáculo que volvió a saldarse con un gran éxito de participación y que en esta ocasión se desarrollaba en la Verbena Municipal. Pepe Sánchez indicaba que en un municipio como Campo de Criptana, que amaba y sentía la música y la cultura, era obligatoria hacer una apuesta decidida por citas musicales de primer nivel y de ahí que hubieran doblegado esfuerzos para conceder una proyección internacional a la misma. Este año queremos apostar mucho más y que sea mucho más internacional, para que el nombre de Campo de Criptana y de su festival de jazz tengan nombre internacional totalmente. Por eso hemos traído músicos americanos, músicos italianos, albaneses y de todo sitio. En este mismo sentido se manifestaba el alcalde criptanense Antonio Lucas Torres, quien calificaba al festival como uno de los mejores del género en Castilla-La Mancha y de ahí que el plantel de artistas fuera algo muy reseñable, sobre todo por los músicos criptanenses que conseguían promocionarse con este tipo de actos. Yo diría que del mejor festival de jazz de Castilla-La Mancha hay uno de los mejores de toda España, en un lugar privilegiado como es la tierra de gigantes como es Campo de Criptana, con los mejores artistas de reconocido prestigio en este nivel del que ya estamos hablando, que estamos hablando de, bueno, pues esta es una tierra de músicos, y no solamente participan músicos de la localidad muy buenos, sino que tenemos artistas invitados a nivel internacional que son verdaderas joyas del jazz. El festival contó con la participación el viernes del cuarteto Menil Mountain Swing y el saxofonista Quique Perdomo, mientras que el sábado estuvo protagonizado por la Big Bang, Tierra de Gigantes, dirigida por Ángel Luis Cobos, y cantantes como Luis Muñoz y Natalia Lianz, o el violinista Olén Césari. Igualmente, otra de las características del Criptana Jazz Festival fue su carácter solidario. A pesar de la gratuidad de la entrada para el público, las barras de la verbena municipal fueron regentadas por la Asociación de Padres y Madres del Colegio María Auxiliadora. De esta manera, la recaudación íntegra fue destinada a sufragar nuevos proyectos en la institución educativa, algo por lo que su presidente, Juan Ucento, mostraba su satisfacción y agradecimiento. Todos los proyectos que podamos hacer, cuanto más, mejor. Siempre te sientes un poquito cohibido, pero siempre hay que luchar, el apoyo de las familias, el apoyo... Yo muchas veces, cuando bajo por allí, los veo a los chicos, o sea, ¿qué más puedes pedir? Hacer felices, al final, hacer felices a los niños y a sus familias, a los padres, al pueblo en general enseñarles. Hoy también, que conozcan a Spana, que intentar hacer socios y ya está. Los conciertos se los ofreceremos las próximas semanas en la programación habitual de Mancha Centro Televisión.